¡Vamos! 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 Estamos dando comienzo a esta tarde. ¡Que Dios bendiga a nuestros ancianos en esta tarde! ¡Que Dios bendiga a nuestras jóvenes en esta tarde! ¡Que Dios bendiga a nuestras mujeres en esta tarde! ¡Que Dios bendiga luchando en esta tarde! ¡Luchando al dar el sentido para Dios! ¿Cómo te puedes aguantar sentado, hombre? ¡Monte en pie! ¡Monte en pie! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Estamos de convención! ¡Adórale con libertad! ¡Adórale con libertad! ¡Libertad! ¡En la casa de Dios! ¡Abró! 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 ¡Prepara tu leyenda que ya viene el fuego! ¡Ese es el momento de hacer un altar! ¡Que Dios está aquí derramando su fuego! ¡Levanta tus manos! ¡Abró! 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 ¡Si él cuida de las aves! ¡Cambién cuidará de ti! ¡Te está esperando! ¡Tú estás en este lugar de espíritu santo! ¡El médico invisible te está esperando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos y a todas por venir en esta tarde y estar juntos unánime para celebrar este culto para el Señor. Amén. Sé que ha habido hermanos que se han tenido que esforzar muchísimo para estar aquí. Pero gracias a todos los que os habéis esforzado. Gracias a mis hermanas que a la hora que hemos puesto os ha costado, lo sé. Pero estáis guapísimas. Y estáis guapísimos. Aleluya. Y hoy creo que va a ser un día extraordinario. Yo no sé, Luchana, si ha hecho muchas veces esto, pero si lo habéis hecho alguna vez más, bien. Y si no, es la primera de muchas que nos espera. Amén. Porque donde hay unidad, se pueden hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Bueno, no quiero comenzar este culto sin antes, pues, agradecer a varias personas, todos los que han hecho posible que nosotros estemos hoy aquí haciendo un culto para el Señor. Quiero agradecer a mis jóvenes que están bendecidos. Samuel, Alex, Sue, gracias a todos y cada uno de mis hermanos que habéis estado aquí colaborando porque esto ha venido pronto. Ellos estaban aquí a las 4 de la tarde para preparar la megafonía, preparar las sillas. Gracias a vosotros por vuestra colaboración. Gracias a mis hermanas por estar el sábado, que nos la gocemos. Nos lo pasamos el sábado, chupi. Estuvimos orando, ensayando. Ayer también estuvieron ensayando. Gracias a mis hermanas por vuestro esfuerzo en el nombre del Señor, que lo pasemos muy bien. ¿Cómo no? Dar gracias a todos y cada uno de los jóvenes de la iglesia. Dar muchas gracias también a mi hermano Ramón, que ya le veo que entra por ahí a nuestro joven, por apuntar a cada uno. Gracias, Ramón, por tu colaboración. ¿Cómo no? También gracias, vamos a dar a nuestro hermano Ramón, ofrendero. Gracias, Ramón, por el esfuerzo que ha hecho el hermano, yendo, viniendo, ajustando precios, hablando con el Señor, intentando buscar lo mejor para nosotros. Gracias, Ramón. ¿Cómo no? También agradecer al grupo ministerial por avalarme en la visión que yo tenía y decirme, adelante, Pastor, gracias a todos y cada uno de mis hermanos con siervo. Gracias a mis hermanas por venir. Y cómo no, la excelencia y todas las gracias, y todas las gracias, y me quedo corto, y todas las gracias. Hoy quiero dar a Dios porque Él ha hecho posible que hoy todos y cada uno estemos en este lugar para celebrar un culto. Yo creo que si usted cree como yo, que Dios se merece las gracias, y cada uno de los hermanos que hemos mencionado, ¿qué tal le parece? Si dan este aplauso en agradecimiento, en agradecimiento a Dios y a cada uno de nuestros hermanos, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Ya sin más vamos a comenzar a hacer un altar encendido, vamos a cerrar nuestros ojos, ahora nuestros hermanos seguirán captando alabanzas al Señor, vamos a ir presentando todo al Señor en el nombre de Jesús. Yo sé que hay momentos que en lo mismo nos sentimos incómodos, porque no estamos en el culto, pero sí estamos en la presencia del Señor. Por eso te ruego que cierres tus ojos y empieces a adorar al Señor. ¡Jean! Si tú no estás en el culto alabanzas, el amor, el amor, el amor que nos sentimos, el amor, el amor, el amor de Jesús. El amor, el amor, el amor. Y tu amor, el amor. ¡Jean! Cierras al ventano de los cielos, el amor, el amor. Y que quieras poder todos acendido, por el poder de tu Holy Spirit, y tanto en el amor. ¡Amén! Esas alabanzas que llegan al trono de la gracia Cantemos al Señor La iglesia empieza a adorar Pero así les pediría Esas alabanzas que llegan al trono de la gracia Cantemos al trono de la gracia Cantemos al trono de la gracia Hoy tengo que confesarles algo Que hoy hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo No hay lugar más seguro que vivir en el costado de Jesucristo Y no hay nada Mejor que podamos decir al Señor Que lo que tenemos, lo tenemos por gracia Lo que hemos conseguido Ha sido por gracia Todo ha sido por Él Por eso que nos alabe el sabio en su sabiduría Ni el valiente en su valentía Mas hará vence en esto En conocerme que yo soy Dios Y por eso con esa actitud reverente Vamos a adorarle al Señor Diciéndole que le habrá algo que sorprenda a Dios Dios conoce todo Dios lo sabe todo Por eso cuando Dios conoce tu corazón Hoy te ruego en el nombre de Jesús Que hoy cierres tus ojos Y empieces a adorarle al Señor con la libertad Y ven el descubierto delante del Señor Y dile aquí estoy Señor Vengo como un necesitado Y como una necesitada A que tú me bendigas Sabiendo que tú lo puedes hacer Sabiendo que tú lo puedes hacer Y ahora que está sentado En el tronco Esa es la voz Esa es la voz Esa es 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 Se está creando un altar de antología Y cual hermoso es el Señor Pero con la luz Y la belleza de mi Señor Mi culpa se le adorará La belleza de mi Señor Y siempre crees que arrederá Y la belleza de mi Señor Mi culpa se le adorará La belleza de mi Señor Y siempre crees que arrederá La belleza de mi Señor Que bien nos... La belleza de mi Señor Que bien La belleza de mi Señor Mi Dios Así es A ver mis hermanos cuantos en pleno La belleza de mi Señor La belleza de mi Señor Y la bros 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 La belleza de mi Señor Lo estamos cantando todos porque lo creemos Así A ver mis hermanos Ja, ja, ja Vamos A ver el coro A ver mis hermanos A ver mis hermanos La belleza de mi Señor La belleza de mi Señor A ver cuántas son apagos ahora todos Sabiendo el Dios que tenemos Nuestra hermana está pidiendo Porque mañana la van a hacer una prueba Si nosotros creemos en el milagroso En el que abre camino donde no lo hay Donde abre fuentes donde no hay Y en el que se da Él puede sacar Una fuente de arriba En el que se da un dosciento Él abre camino ¿Sabes que el qué? El que eres milagroso El que le da Dios A la seguridad Hermano Luis Y en el que se da Hermano Diego Hermano Taru Hermano Salva Pasan para que el grupo triste ya Todos los ministerios Pasan adelante por favor Todos los ministerios Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Tú te tinieblas Y Dios Así es Y Dios Estamos rodeando a nuestra hermana Estamos rodeando hermana Porque hoy venimos el grupo ministerial A rodearte Y te cubrimos con la sangre del cordero Y hoy venimos sabiendo que Dios lo puede hacer La iglesia está a pie creyendo que Dios lo puede hacer Estamos todos mis hermanas con el cielo Con las manos levantadas Orando por ella Y hoy venimos sabiendo que Dios lo puede hacer En el nombre de Jesús, sabemos que tú eres verdadero y real, y que por tu salga somos sanados, lo creemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Por eso damos a nuestra hermana, para que tú ahora actúes, ven visitándola ahora, y el proponiendo de su cuerpo, reprendemos la enfermedad, reprendemos la dolencia, reprendemos toda clase de dolor, en el nombre de Jesús, y ahora, con la hermana de nuestro Cristo glorioso, la declaramos libre, que tú eres verdadero y la declaramos libre, que tú eres verdadero y el proponiendo de nuestro Cristo glorioso, y con la autoridad de la palabra de nuestro Cristo, en el nombre maravilloso de Jesús, amén. Tú eres el gran que nadie puede detener, por Dios que te ame, y el león es el aquí, y su ruido suena fuerte. Él es el aquí, él es el aquí, si hay alguien que no cree, hoy te tengo que decir, nada es imposible para él, no hay obstáculo, no hay barrera, no hay cadena, no, él lo puede todo, él lo sabe todo, él lo conquista todo, a alguien que no cree, hoy te tengo que decir, nada es imposible para él, no hay cadena, 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 no hay Y nadie puede meterlo Aleluya Tomamos asiento Mis hermanos, mis hermanas En esta buena comunión Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Cuantos contentos y contentas hay con el Señor Pueden levantar su mano por favor Me falta una, una mano me falta Ya está Para el Señor pueden decir amén Hoy tengo que decirles a la iglesia de Luchana Que Luchana Ha sido golpeada Y lo hemos sabido Todos Ya ven que yo esto nunca lo he dicho Cuando hemos estado en el culto Pero hoy Tengo que decirlo porque así me movía el Señor ¿Vale? Luchana ha pasado por muchas penalidades Ha pasado por muchas angustias Ustedes han llorado Pero nosotros Desde Bilbao También hemos llorado con ustedes Sé que lo han pasado muy difícil Han vivido dragos Insoportables Y muchos Muchos pensábamos Que ya Luchana Ya no sería la misma Sabatana Que ya Luchana Luchana se vendrá abajo Eso es lo que nosotros pensábamos Eso pensaba yo Y muchos como yo Porque somos ignorantes Porque no nos dábamos cuenta Que Luchana no sirve al sistema Sino sigue a Dios Y en el medio del dolor Y en el confinamiento Nos confinan en casa Cada uno en su casa cerrado ¿Y qué pasa con Luchana? Luchana Hace un sello Como las demás iglesias Y decimos No puede ser Luchana no Luchana no Luchana está pasando por mucho Luchana ¿Cómo va? Pues Luchana me invita Un día En el hermano Bubu Que Dios le bendiga Y yo veo conectados Un montón de móviles Antes de ser su pastor Me conecto en el sello Y veo un montón de móviles Digo Luchana Qué bien Me hizo tanto bien Ver a tantos móviles Conectados Escuchando la palabra Pero van pasando el tiempo Y las iglesias se van Es que la iglesia Nos da miedo Abrir la iglesia Normal, normal Al hermano Tarugo Le preguntaba Al hermano Bubu En el mercado Pero chachos Que se están abriendo Todos los cultos Hombre, abrir Es que no sabemos Qué hacer Porque mira la iglesia Mira cómo estamos Mira esto Mira lo otro Bueno, pues de la noche A la mañana Viene Samuel Y me dice Un día en el mercado Ay hermano Félix Que entonces no era su pastor Y me dice Se va a abrir la iglesia Digo ¿Qué dices? Ay qué alegría Me estás dando Dice Sí, que poco a poco Se están animando Y vamos a abrir la iglesia Digo Ay qué alegría Ay qué alegría A la nueve Y le digo Nueve Y le digo ¿Cómo va la iglesia? Y el primer día Que la escucho La escucho Ronca Digo Eso es buena señal Dice Estoy ronca Ay con qué alegría Hemos ido a donar A luchar Hemos abierto La puerta de luchar Nos hemos puesto A cantar Con una alegría Con un bofo Le veo a Moisés Y le digo Moisés ¿Qué tal? En Baracaldo En el mercado de Baracaldo Siempre me veo Con iris en el mercado En el mercado de Baracaldo Le digo Moisés ¿Qué tal el culto? Y la poca gente Dice ¿Qué dices? Que nos hemos quedado helados Que yo pensaba Que iban a venir Los 14 Que había 25 o 30 Pero los 25 o 30 Que venían Venían a donar A un señor Y claro Esto yo me camo Vía el corazón Y oímos Que nunca puedo decir Que lucha A la titiadora A la titiadora A la titiadora Claro Yo no lo entendía Vájime a Dios Este feliz Que torbe Que mente Más carnal Yo tenía Y claro El señor me dice Pero feliz Que no has aprendido La lección Mira De lo que tú pensabas Que la iglesia Se iba a cerrar Y pensabas Que ya me iba a dar mal En la iglesia Mira Ahora vas a entrar Tú como pastor Y ahora digo Vale Yo entro de pastor A la iglesia Encima Si entras Digo Bueno Que sea lo que diez quiera Vamos a hacer la labor Que sea Bueno Y me pregunta mi hermano ¿Dónde vas? A Luchana Digo Si a Luchana Me han enviado Y me dice mi hermano Vas a gofar Vas a gofar No sé si habrá la misma gente Que había antaño Pero vas a gofar Digo No sé Si voy a gofar O no voy a gofar Le digo a la Rebe Rebe ¿Qué hacemos? Que nos aman por el servicio Y dice la Rebe ¿Cómo hacemos ahora Con la nietina pequeñina? ¿Cómo hacemos ahora Con el confinamiento? Va a venir veinte personas Digo Si es que yo voy a dar ¿Y qué hacemos? Si nuestro lugar Es estar ahora Me ayudando Y el pilvado ¿Y qué hacemos? Pero el feliz Se queda en casa En quieto hermano El corazón empieza a palpitar Me empieza a palpitar Cada día Pues le digo La Rebe Rebe Que no puedo Que siento algo Que tenemos que ir a Luchana Y me dice la Rebe Que vas a Luchana Yo voy contigo Vamos Vámonos a Luchana Vámonos a Luchana Y ahora escucha Hermano Que lindo Esto ya es sorprendente Estoy pasando por Luchana Estoy viviendo Lo que yo estaba diciendo Que no iba a hacer Dios me lo está haciendo Ver con mis ojos visibles Y estoy viendo Que hoy Luchana Vienen aquí Y se reúnan En una reunión Que preparo La primera reunión Veintitantos matrimonios Que han venido Habiendo necesidad Habiendo el virus Habiendo la mascarilla No les importa Que han venido Adorando al Señor Pero si no les vale pa' esos Mira que lección Me da Luchana Me dice Me dice el Señor Que decías tú Que Luchana no La el culto es bendecido Los cultos llenos Los ministerios bendecidos Pero mira Te vas a quedar Más asombrado Félix Y yo le decía Al Señor Pero por qué Habrá algo Que me quiera sorprender Aún más Dice Si te voy a sorprender Algo más Y también quiero Que se sorprenda Luchana Porque el Señor Me ha dicho Le dices a Luchana Un recado Que le voy a dar Luchana no es una iglesia Normal y corriente ¿Saben por qué? Porque Luchana No es estéril Luchana no es estéril Ay cuánto lo están entendiendo Luchana no es estéril Digo que Luchana No es estéril ¿Y qué significa eso Señor? No lo entiendo Dice cómo Que estoy forjando Dentro de Luchana Dos nuevos nacimientos Que van a nacer Como dos colosos De la palabra Señores Hoy quiero presentar A mi hermano Josué Ven para acá Hoy quiero presentar A mi hermano Ramón ¿Dónde está el Ramón? Llamarme al Ramón Aleluya Aleluya Póngase la iglesia Diego Más hombre Si no te emocionas Con eso En medio de una crisis Diego Hermano En medio de una pandemia Ay padre En medio de que nadie apostaba a nada Dios no solamente Me ha sorprendido Bendiciendo Luchana Sino que dice Luchana no es estéril Y me dice el Señor ¿Qué te crees? Que solamente las demás iglesias Pueden dar a luz Me dice el Señor Hace 20 años El último ministerio que yo levanté Hace 20 años ¿Saben quién fue? Mientras suben Ramón ¿Dónde está el Ramón? ¿Dónde está el Ramón? ¿A ver cuántos conmigo dicen? ¡Amén! ¡Amén! Llamarme al Ramón Por favor ¿Cuántos alegra? ¿Cuántos alegra? ¡Amén! ¡Amén! ¡Muchadio! ¡Claro que sí! La sube Ramón Tengo la oportunidad de deciros Este hombre en su mitad Y me decía ¿Tú crees que valdremos para eso? Y yo le decía Ahora es cuando vales Cuando hoy es estéril Bueno, aquí está el otro Luchana no es estéril Luchana Está dando a luz Muy emocionada ¡Gloria! ¡Gloria! Porque yo me ha sorprendido No solamente que Luchana No se ha cerrado No solamente que Luchana Sino adorando al Señor ¡Gloria! No solamente Luchana Que sigue En las llenas de mi amor Sino que de Luchana Hay un nuevo nacimiento De estos dos siervos ¡Amén! Pero estos dos siervos No podrían hacer nada Si los dos siervos Salgan Claro que sí ¿Tú crees que van a ir? ¡Algo! ¡Gloria! ¡Dame un toque! Son Biblias romales y corrientes. ¿Hoy me levanto? Posiblemente mis hermanos las tienen más bonitas y mejores. Son sencillas, corrientes, pero para mí están simbolizando algo grande. Quiero que pase a ser esto parte de tu vida. Quiero que pase a ser esto el deseo de tu corazón. Y que esto no separe de tu mente y de tu corazón. Hoy te entrego la espada. De la misma manera quiero decir que Ramón, delante de todos los cielos, delante de toda la iglesia, os pedimos por el amor del Señor, que busques al Señor más que nunca. Que ames al Señor por encima de todas las cosas. Y que su palabra esté impregnada en tu mente, en tu corazón, con un propósito de alcanzar las vidas que necesiten su palabra. No nos levantamos para ser vistos, nos levantamos para servir. Y el que no sirve, no sirve. Por eso sirve el Señor con toda tu pasión. Te entrego la espada para que se hagas a derreal y bienvenido al ejército de los espados. Aquí vemos a Dios. La obra de Dios sigue cada día. Es algo que nos llena de alegría, de gozo, de paz. El saber que la obra de Dios no se queda estática, sino que permanece, que se aumenta, que hay nuevos misterios que nos ponen en el corazón. Porque la obra es el Dios. Amén. La obra no es el hombre. Amén. Y quiero darles a vosotros, aconsejaros, que seáis buenas consejeras para ellos, que el sabor de vosotras. Amén. Que sabéis abrir vuestras bocas de sabiduría y que dejéis que sea Dios el que lo haga. No digas no valgo, no sirvo, no llevo. Dios dice que vales. Dios dice que sirves. Dios dice que coge perlas preciosas en sus manos y las pule cada día. Amén. Así que, ¿qué os digo? Que seáis como la reina usted. Una intercesora de vuestra casa. Amén. Una intercesora de vuestra iglesia. Amén. Que os levantéis cada mañana, cada noche, pelando por vuestros compañeros. Amén. Porque necesitan compañeras y dones. Amén. Que no les pongáis estantes. Que les apoyéis en todo. Dejéis lo vuestro y todo lo que piensa Dios. Amén. Porque cuando tú te encargas de las cosas de Dios, te encargas de tu vida. Amén. Que siempre todo depositar en las manos de Dios. Si quieres hacer las entregas de este libro, cada día creáis un versículo para mi amor. Que es palabra de Dios. Y que lo que nunca entréis, lo vais a encontrar en la palabra. Amén. Porque Dios siempre habla a tiempo a vuestros corazones. Cuando tengáis una pregunta, buscadla en la vida. Amén. Es la palabra, es la mía para ser. Amén. Y esto dice así, perlas de sabiduría. Amén. Dejaros en las manos de Dios. Amén. Y creernos en las manos de Dios. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. 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 Que Dios se mueva. Y que en esta tarde, la verdad que el Señor... Tenía yo hace unos días otra palabrica y me decía, no, me ha llevado a este tema, que es para matrimonio. Y la verdad que, muy escuchado, pero que en esta tarde me lo ha puesto el Señor en el corazón. Y quisiera que me ayudaría a saber... En esta tarde, sabiendo que el que hace Dios, el que bendice Dios, y que dependemos de Él, dependes de Dios. ¡Qué bien! Mire, dice la palabra del Señor, Le haré ayuda, Idonia. Dice en el 21, Entonces, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer. Y la trajo al hombre, y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola palma. ¡Qué maravilloso lo que hace Dios! Es algo tremendo, ¿amén? En el principio de la creación, el Señor hizo los animales, todos los cielos, la tierra, la grandeza, todo el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Pero hizo al hombre, el polvo de la tierra. Y vio que el hombre estaba solo. ¿Y qué hizo? El Señor, pues viendo que estaba solo, necesitaba ayuda, necesitaba una compañera. ¿Qué hizo? Hizo pasar por un sueño profundo. ¿Y qué hizo el Señor? De su costilla. Hizo a la mujer. Y tiene una costilla mala mujer. Más que el hombre. Pero hermanos, la mujer fue tomada de las costillas de Adán, que es verdad. Tomada de su costado. La mujer no fue tomada de la cabeza de Adán para dominarlo. No, hermanos. No fue tomada de su cabeza para dominar a la mujer, no. Ni tampoco del pie para ser despreciada. sino me la pongo desde debajo de sus brazos para ser protegida. Y no solamente eso, al lado del corazón. Amén. ¿Saben para qué? Para ser amada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¡Dale un aplauso al Señor! Dios instituyó el matrimonio. En el versículo 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre unidad y serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio. Esto no es un invento de la sociedad. Lo ha instituido Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, creó Adán y Eva. Adán y Eva no tenían suegro. Pero Dios miraba en un futuro mirándote tu matrimonio. Mirando tu matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirte en esta tarde tu matrimonio tiene un gran propósito delante de la presencia del Señor. Tu matrimonio tiene un gran propósito delante de la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Dios cumplirá su propósito en tu matrimonio. Amén. 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! Hay gente que dice que es un puro tema hay gente que dice que es un puro tema porque hay matrimonios de la verdad que si no mora Dios en el Dios hay paz porque lo importante de cada matrimonio es que mora el Dios en nuestro hogar ¡Amén! ¡Amén! Y hay gente que dice que es un puro y quiero decirte en esta tarde tu futuro está resuelto ¡Amén! Matrimonios de Dios tu futuro está resuelto ¡Amén! tu futuro es un futuro de gloria ¡Amén! tu futuro es un futuro de bendición ¡Gloria! tu futuro, aleluya está resuelto en el nombre de Jesús ¡Amén! ¿Sabes qué es? lo más importante y por qué tenemos nuestro futuro resuelto ¿sabes por qué? porque tenemos nuestro nombre escrito ¡Gloria! ¡Amén! eso es lo más grande que puede haber matrimonio tenemos nuestro nombre escrito en el libro ¡Gracias Dios! tenemos un gran futuro ¡Amén! ¡Amén! hay gente que que quiere para mi futuro voy a alcanzar esto voy a alcanzar lo otro pero ahí se va a quedar nuestro futuro ¿saben qué le digo? que es eterno ¡Amén! no es solamente como un trabajo de decir unos meses una semana un año lo que sea no, no, no es para toda una eternidad ¡Amén! y por eso estamos aquí porque nosotros y en matrimonio quiero que sea un futuro de gloria ¡Amén! y de bendición ¡Amén! en el nombre de Jesús me voy a decir algo en esta tarde lo único que puede cambiar a mi matrimonio ¿saben qué es? la palabra de Dios ¡Amén! dicen salvos 107.20 dice y envió su palabra y lo sanó ¡Amén! y lo rinó de la ruina ¡Amén! eso es la palabra de Dios ¡Amén! que cuando llega una persona las vidas son transformadas ¡Amén! cuando viene cuando entra la palabra del Señor en un hogar ¿cuántas ha habido casas arruinadas? han venido hermanos predicando de la palabra del Señor y esas casas que eran ruina que no había nada empezó a ser un pedente gloria ¡Amén! un pedente de bendición ¿por qué? porque se han cogido a la palabra ¡Amén! 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 lo único que puede cambiar mi matrimonio es su palabra ¡Amén! el propósito de Dios en el matrimonio es esto que seamos hechos conformes a la imagen de Dios ¡Amén! dice su palabra en Corintios 3.18 por tanto todos nosotros todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¡Amén! es algo real ¡Amén! no es cualquier cosa cuando empiezo a mirarme en el espejo de la palabra de Dios no solamente veo las grandezas de Dios no solamente veo las maravillas de Dios no solamente veo como Dios ha transformado vidas y ha hecho grandezas grandezas y prodigios ¡Amén! no solamente eso porque no solamente la palabra de Dios hay gloria hay bendición sino cuando empiezas a mirar en el espejo de la palabra del Señor porque la palabra del Señor no solamente revela sino que transforma corazones transforma casas transforma hogares transforma vidas transforma matrimonios en el nombre de Jesús la palabra de Dios cambia mi manera de pensar de vivir la palabra de Dios transforma porque tiene vida tiene vida porque su palabra es viva y eficaz bendito sea el nombre del Señor y quiero decirte en esta tarde algo un matrimonio cubierto por la palabra de Dios no hay quien lo rompa un matrimonio cubierto con la palabra de Dios hay padre tiene la palabra está recubierto con la palabra ya puede venir lo que venga porque el enemigo es lo que está interesado en descubrir matrimonio porque no quiere esta alegría este esfuerzo esta paz que sentimos no quiere que la iglesia de Jesucristo fluya hacia adelante quiere atacar a muchos matrimonios a muchas vidas pero aunque venga el enemigo atacando con la iglesia de Jesucristo con nuestras casas con nuestros hogares no podrán porque estamos cubiertos no solamente con la sangre de Cristo sino con esa palabra tan poderosa tan grande tan sublime tan real bendito sea el nombre del Señor Amén Dios puede tratar en tu vida Dios trata con lo intratable Dios trata con lo que dices cómo va a tratar Dios en esa vida sí, sí, sí lo que parece que nuestra alma en nuestro corazón igual dice cómo va a tratar no puede sí, sí Dios trae solución donde no hay solución y Dios trae vida donde no hay vida bendito sea el nombre del Señor por eso somos de Dios somos de Dios tu matrimonio es de Dios Dios quiere cristianos y cristianas convertidos para su gloria es lo esencial es lo importante que nuestra vida nuestro matrimonio nuestra casa va a ir a un proceso de convertimiento en el nombre de Jesús por eso cada día me tengo que alimentar de Dios mi casa se tiene que alimentar de Dios ¿de qué me estoy alimentando? ¿qué estoy alimentando mi hija? ¿qué estoy queriendo a mi hija? no es el tiempo de alimentarse de tantas cosas que hay en esta vida que son vanas y de extensión para mi vida espiritual hay que alimentarse en la palabra del Señor hay que alimentarse de Dios hay que alimentarse de la grandeza de Dios para que nuestro matrimonio nuestras vidas nuestras casas nuestros hogares fluyan y sigan hacia adelante en el nombre de Jesús Dios es el dueño de mi casa es el dueño Dios de su casa ¿puedes gritar un fuerte de gloria a Dios? gloria a Dios Dios es el dueño de mi casa de mis hijos de mi familia de todo lo que tengo y te digo algo no sé puedes decir ¿y qué va a hacer Dios en mi casa? ¿y qué puede hacer Dios en mi casa? ¿y de qué le digo? ya voy a ir a acabar Dios es un Dios de oportunidades y sabes que está esperando en muchas casas en muchas vidas en muchos matrimonios que vengan a Él porque como he dicho al principio Dios tiene un propósito muy grande con cada matrimonio y ese propósito si quiero yo no se puede hacer ¿por qué? porque no estoy en el lugar donde Dios quiere que esté en el sitio que Dios quiere que esté y no es el tiempo de estar de un lado para otro es tiempo de cercarme a la presencia del Señor ponerle delante de Él y decir Señor cumple tu propósito hazme el Señor lo que tú quieras Dios está esperando en su vida y Dios es un Dios de oportunidades por lo tanto adelante en el nombre de Jesús miren había más cositas que poder administrar pero es que siento hasta aquí ya no siento más amén de verdad que hoy ha sido un culto muy bendecido por el Señor cuando hay bendición hay oposición cuando hay bendición hay oposición y la verdad que mira se ha podido sentir el peso de gloria y la bendición del Señor y también algo tremendo es ahora por la tía amén que Dios la bendiga Dios ya está haciendo su obra en el nombre de Jesús y también los candidatos que se han presentado en la obra del Señor que Dios les bendiga grandemente y Dios aleluya pongan en ello los que necesitan en el nombre de Jesús por lo tanto amén aleluya agradecemos al Señor aleluya todas las cosas al pastor al hermano Ramón amén de verdad que se han esforzado muchísimo por hacer este evento tan maravilloso y vamos a dar gracias al Señor amén 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 aleluya el pío cedes amén de gracias al Señor aleluya amén gracias señora amado padre Dios bendito en esta hora te damos las gracias por este festín que nos ha soportido Gracias, Padre, por este culto, por habernos reunido, por haberlo hecho posible. Gracias, Padre, porque tú has sufrido para que hoy nosotros disfrutemos de ti. Gracias, Padre, por los matrimonios. Gracias, Padre. Progándote que bendigan las casas y tú las tengas en mis manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luchada que eres. Un rata. El servidor. Yo no te tengo aburrido, amén.